Vamos a probar el punto de querer, vamos a aprender a sentir más de una vez No queda más remedio, que darle al cielo y ala, al amor Y hacer de lo difícil, no más menos No queda más remedio, que darle al cielo y ala, al amor No queda más remedio, que darle al cielo y ala, al amor